Saludos, muy buenas tardes, iniciamos la entrega deportiva hablando de cómo va el béisbol invernal a pesar de que este lunes no hay partidos. Excelente el fin de semana para equipos como los gigantes del Chibao que regresan al primer lugar luego de derrotar a las estrellas orientales. Los gigantes están encumbrados, como gigantes que son, y superan el brillo verde. 4 por 3 terminó el partido dominical, los gigantes están firmes, solamente faltan 11 juegos para terminarse esto, por lo menos la primera etapa. Así se terminó el juego entre Lisey y Águilas con una excelente atrapada de Christopher Morel, con corredor en primera y segunda con menos de dos outs. Si no hacía ese out, el lío estaba armado, pero las águilas y baeñas con tres carreras en el mismo primer episodio lograron la victoria. Los Tigres del Lisey siguen en el cuarto lugar, lejos del segundo y del primero y lejos del quinto. Pero atención que las águilas ya no están en el sótano, están en el quinto puesto a tres juegos y medio por debajo del Lisey, pero juegan este martes. Si las águilas ganan se ponen a dos juegos y medio del Lisey y ahí está la importancia del partido. El último entre estos equipos en el estadio Quiqueya, Juan Marichal, todos los caminos conducen este martes para el ensanche de la fe. Por otro lado, los Leones del Escogido derrotaron a los Toros del Este. Con esta victoria, los Leones empatan en la segunda posición y de paso se acercan a una lucha de tres en el primer lugar en la recta final de la serie regular. Se fue José Ramírez, lamentablemente ya terminó su accionar con los Escarlatas. El Escogido tiene cuatro victorias de manera consecutiva y definitivamente el béisbol de buenas a primeras cambia. El Escogido hace un mes estaba en el sótano junto con las Águilas, ahora está en el segundo, casi en el primero. Los que no terminan de reaccionar son los aguiluchos, amén de que están en el quinto puesto, ya dejaron el sótano. José Offerman dice que el béisbol ha cambiado. Esto lo estuvo conversando con Dioniso Solleville en el programa Extraining. Y tenemos en nuestra página web panorama.com.bo algunas especificaciones, faltan otras. Increíble, es increíble las conversaciones de Dioniso Solleville, pero José Offerman asegura que cuando a él lo suspendieron, no lo dejaron hablar. De eso ya este martes tocaremos más profundo, pero lo importante es que asegura, fue fácil llegar a las grandes ligas, fue fácil volver a jugar en Lidón. Lo que fue difícil, que quiero olvidar, porque eso ya le está afectando en su familia, porque le buscan el nombre a los hijos en internet. Y sale el problema de Offerman, entonces él dice, yo no quiero recordar ese detalle, porque es el lado oscuro de mi carrera. Y los hijos que están creciendo, papi esto es verdad, caramba, pero ya vamos a oír otra campana sobre el detalle. Manuel, no quiero finalizar el noticiario sin antes felicitar a todos los del equipo de BTV Canal 32, que ayer celebró su primera fiesta de Navidad y lo hizo por todo lo alto. Donde estuvimos disfrutando de un encuentro ameno de fraternidad, la familia de BTV celebró junto a sus amigos relacionados de una velada entre bailes, risas y buena comida. La buena música fue amenizada por Luis Miguel de la Margue y Peña Suazo, con una transmisión especial por radio, redes y televisión. ¿Se bailó? Mucho, mucho. Ay, chichi. Mira, 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 mira. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos, qué bien. Bueno, con estas imágenes nos despedimos y nos vamos hasta mañana. Feliz Navidad para todos, qué bien. Feliz Navidad. Feliz Navidad.